¿Quién puede encontrarme a alguien de verdad? O sea, esta introducción va a servir también para la reacción del opening porque pienso recortar mi reacción del propio vídeo para subirla después. No sé si me entendéis, ¿vale? Así que si no puedo meter la canción, lo siento. Si la puedo meter, genial. Así que me caí una puta vez porque ha sido una introducción de casi cuatro minutos. Estamos aquí para ver el capítulo. Empezamos en 3, 2, 1... Cagada, lo tengo en español, en inglés, ahora en español colocado. ¿Qué ponía? No lo sé, luego lo leo. Por cierto, durante estas semanas no voy a colocar mi cara, o al menos eso pienso, porque no tengo una ubicación adecuada para recortar mis caras. Ya que como algunos sabéis, estoy en busca de habitación y estoy viviendo en la casa de mi tía. Y claro, o sea, yo, mis miniaturas, mis caras, vienen del vídeo. Y si no tengo una buena colocación de luz, pues como que no me parece bien usarlas porque quedan muy feos. Así que, hasta que me ubique... Van a ser, o al menos, podría ser un redondeo de mi cara y colocarlo en alguna parte. Eso también podría serlo. Sí. Vale, lo que sé de la canción es que repite la cantante. ¿Sí? ¿sabes? ¿Sí? ¿sabes? Oh, vale, sabía, sabía ¡Las nalgas! ¡Es las nalgas! O sea, visualmente es una paja mental, tío O sea, what the fuck Referencia que seguramente los lectores de las novelas saben Dos viejos enfrentados Ayana Koyo está ahí Creo que está al mismo nivel del primer opening O sea, no había... O sea, es un ritmo Enganchar Tetas, tetas, tetas Más tetas, culos, tetas Más tetas, por ahí O sea, la serie no es La serie no es hechi, ¿vale? No es hechi, pero es que Los dibujos, los planos Me dicen de que es un puto hentai No es hechi, pero es un puto hentai